Hola amigos, hoy estamos en un video más Hoy estamos en un video más Y pues, como le digo siempre Hoy vamos a estar en este video Pues, vamos a ver Me he encontrado con un video, con muchos videos He encontrado con los dentus Y he puesto muchos, muchos malos comentarios Creo que no tengo nada bueno, pues Juguemos un juego en la Oyogame Que me importa si otra cosa más Y pues, juguemos Uy, esto no sirve Pues, vámonos a este No, Zelda no Mario Porque Super Mario Bros Muy bien Muy bien Es eso y bueno vamos De vuelta porque sí, no sé Me he pasado nada No, espera No, no, no. ¡Salta, maldita cosa! Bueno, hasta aquí termina el maldito video, ya no quiero más. O sea, ¿esto qué le pasa?